Esto se viene dando hace un par de años, ya en el 2019, en la última encuesta de nutrición y salud en Argentina, los datos indican, dentro de otros datos, que el 30% de los niños menores de 6 años están sufriendo sobrepeso y obesidad. Esto se ve que va acrecentando los números y después de este año y medio de pandemia, de aislamiento social, lo que estamos viendo actualmente es un cambio en los hábitos, se han perdido un montón de rutinas, los chicos que no tienen horarios para ir al colegio, actividades que no se han realizado, como actividades deportivas, al aire libre, jugar con amigos. Todo eso hizo que los niños se encierren más, utilicen más las pantallas para pasar el tiempo y esto todavía aumenta más el consumo de alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal, disminuye el consumo de vegetales y frutas y aumenta el picoteo, esto de estar comiendo alimentos constantemente. Ya nos viene pasando, más allá de la pandemia, que los horarios que hacen que las mamás estén más pendientes de su trabajo, que los dos papás tengan que salir a trabajar, las comidas, por lo tanto, que se ofrecen a los niños son más compradas, no tanto elaboradas en casa, con alimentos que no siempre son naturales, con muchos alimentos ultraprocesados. Y se ve un altísimo consumo, que esto va en ascenso, de galletitas dulces, de gaseosas y jugos, de snacks como papas fritas, chisitos, etc. Y de, ya te decía, poca elaboración de alimentos caseros. Se está luchando en Argentina, también hace bastante, por la ley de etiquetados que hace esto, que no figuren los alimentos como light cuando tienen azúcares o como bajos en calorías cuando tienen un montón de aditivos y alimentos que no son nutritivos. Cuando un niño, digamos, padece obesidad o la familia ya tiene los hábitos instalados que van a promover esta obesidad o sobrepeso, se debe trabajar porque son niños que van a tener altas chances en su edad, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, de tener enfermedades no transmisibles, que son la obesidad, la hipertensión, la dislipemia, y adoraz o diabetes. Por lo tanto, hay que trabajar en todos los sectores donde los niños concurren para fomentar los buenos hábitos. Desde los jardines, desde los comedores escolares, desde la pediatría, se ha visto y veo cada vez más niños con problemas de sobrepeso y obesidad y malos hábitos. No sobrepeso y obesidad trae problemas también de hígado graso, de constipación, de resistencia a la insulina, a la insulina, aislamiento por falta de movilidad, de falta de incentivo en el deporte, en la actividad física, en la recreación. Se nota muchísimo esto que te decía de los papás que trabajan demasiado y que los chicos a nivel familiar, digamos, están muy de moda o es muy fácil comprar alimentos ya elaborados o que están preelaborados como pre fritos, con muchas harinas, con muy pocos vegetales. Uno de los mayores problemas que yo vengo viendo hace bastantos años ya es el bajo consumo de alimentos y frutas. Yo creo que es fundamental el control pediátrico, como lo va planteando el médico durante los primeros cinco años fundamental y después, digamos, una vez por año. Y a nivel, bueno, cuando el pediatra sugiere una consulta nutricional, no atrasarla, no pensar que es algo difícil, se puede hacer, tanto en el hospital como en un consultorio particular. Y esto de, digamos, solamente poner algunas pautas de alimentación no significa que estemos a dieta. Esto no es así. Solamente con poner horarios para desayunar, para almorzar, para merendar, para cenar, incorporar más frutas y verduras, tener nuestra huerta en casa, si es que económicamente no nos es posible. Por ejemplo, el consumo de agua en lugar de jugos y gaseosas y alentar a los niños a tener momentos recreativos, de andar en bicicleta, de caminar, si se puede acceder a algún deporte o actividad así programada y evitar el uso indiscriminado de pantallas que se ve desde los niños más pequeños hasta los más grandes. Eso hace y fomenta el sedentarismo y el consumo de estos alimentos no nutritivos.